El campus universitario afronta un nuevo curso en el que se espera mantener la media de 4.500 alumnos que ha albergado en los últimos años. Como es habitual, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo acogerá al mayor número de estudiantes, ya que se trata del centro que más plazas oferta, seguido de la Escuela Superior de Ingeniería e Informática. Todavía faltan unos días para que la institución universitaria de la ciudad abra sus puertas y dé la bienvenida a un nuevo año escolar. Pero algunas de sus titulaciones han agotado ya las plazas disponibles para los estudiantes de primer curso. Enfermería, educación infantil o educación primaria han sido de las primeras en colgar el cartel de completo, aun cuando algunos estudiantes tendrán que realizar las pruebas de selectividad en el mes de septiembre. En cualquier caso, las clases de sus 14 grados universitarios y 19 estudios de posgrado comenzarán el día 3 en los siete centros de enseñanza que atienden a cinco ámbitos de conocimiento.